Continúan los problemas de la línea 12 del metro. Ante las primeras auditorías efectuadas por la función pública, hay casi 500 millones de pesos que están perdidos o en alguna cuenta de alguien más. De todo el volumen que se revisó, no fue posible solventar 489 millones de pesos. Así es, el gobierno del Distrito Federal debe regresar casi 500 millones de pesos correspondiente a la reasignación de recursos del Fondo Metropolitano de los Ejercicios Fiscales de los años 2008 y 2011 que sirvieron para la construcción de la línea 12 del metro que actualmente funciona a la mitad. Al revisar los gastos de más de 7 mil millones de pesos, la Secretaría de la Función Pública Federal detectó observaciones relacionadas con el proceso de contratación y construcción de la línea dorada del metro. Esta secretaría ha solicitado al actual gobierno de la Ciudad de México de dicha cantidad a la Tesorería de la Federación. Reitero, 489 millones 422 mil 377 pesos para subsanar esta deficiencia de la administración anterior del gobierno de la ciudad. Las fallas detectadas corresponden por las obras de drenaje, agua, gas y telecomunicaciones. Los recursos que inadecuadamente se imputaron a Fondo Metropolitano son obras inducidas que se realizaron en la construcción de la línea 12 del metro y que no fueron formalizadas adecuadamente mediante el contrato respectivo. Asimismo, el encargado del despacho asegura que continúan las auditorías. Hemos iniciado, como lo anunció la Contraloría del gobierno de la ciudad, revisiones para verificar la operación de la línea 12 del metro y vamos a revisar adicionalmente 3 mil 407.8 millones de pesos. El gobierno federal en ese entonces destinó del presupuesto de la nación más de 14 mil millones de pesos para la construcción de la línea dorada del metro, por lo que ahora tendrá que responder el jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, a las ineficiencias correspondientes de su antecesor, Marcelo Ebrard. Lenin Gudiño, TBC Noticias. Lenin Gudiño, TBC Noticias. Lenin Gudiño, TBC Noticias. Lenin Gudiño, TBC Noticias. No, 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 no. L zeggenle al último tiempo, Lenin Gudiño, TBC Noticias.